Buenos días, chicas. Bueno, pues otra vez aquí. Soy la profesora de Pilates del Centro Cultural José de Esproncera. Ya grabamos el otro día un vídeo, espero que os haya ido bien. Todos los días hay que moverse un poco, todos los días os voy a decir lo mismo, mover articulaciones, hay que andar un poquito por la casa, hacer algo de abdominales, todos los días hay que hacer un poquito, no os quedéis quietas. Y bueno, pues hoy vamos a hacer otra clase y como siempre vamos a empezar con los principios de la postura. Pies miran al frente, paralelos unos de otros y rodillas sin tensión. Rodillas sin tensión, no flexionadas. Hombro lejos de las orejas, muy importante para proteger las cervicales. Saco un poquito el pecho, escápulas conectadas, pecho suave, cuello largo y crezco al techo. Pelvis neutra, espalda larga y ancha, desde la lumbar a la cervical. Y en esa posición, cojo aire, subo los brazos y al exhalar, bajo los brazos. Cojo aire, exhalo. Hay que meter el ombligo a la espalda, cojo aire, exhalo. Otra vez, cojo aire, exhalo. Paso una pierna por delante de la otra, la pierna delante, bloquea la pierna para atrás, para estirar los isquiotibiales y bajo abajo, no colguéis la cabeza. Estamos ahí. Y cambio. Muy bien. Pues apoyamos rodillas, apoyamos el culete, piernas al frente y vértebra a vértebra, abajo. Y desde ahí, vamos a volver a hacer círculo de brazos. Pies en punta, piernas juntas, bien estiradas, brazos atrás. Cojo aire, exhalo. Cojo aire otra vez. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, movilizamos las escápulas también. Suelto aire, meto el ombligo a la espalda y vamos ahí. Una vez más. Cojo aire, exhalo. Meto el ombligo a la espalda, movilizamos las escápulas, los hombros. Cojo aire, exhalo. Flexión una pierna, flexión una otra. Vamos a hacer puente de hombros con brazos. Cojo aire. Cojo aire y al exhalar. Metíamos el ombligo a la espalda, basculábamos la pelvis, apretamos suelo pélvico y subimos hasta las escápulas. Inspiro, llevo brazos arriba, palma de la mano se mira, los dedos de la mano quieren tocar el techo. Exhalo y abro. Inspiro, bajo vértebra, vértebra. Palma de la mano al suelo. Tenemos que tener los brazos y la palma de la mano bien firmes, pegadas en el suelo. El cuello relajado, la espalda respetando las curvaturas nutras naturales de la columna. Cojo aire. Exhalo, retroversión, bascula pelvis. Arriba hasta las dorsales. Exhalo, llevo brazos arriba, palma de la mano se mira y los dedos quieren tocar el techo. Exhalo y abro. Inspiro y exhalo. Última vez. Cojo aire. Exhalo y arriba. Inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Dejo las palmas de las manos bien pegadas a la colchoneta. Dejo los brazos bien pegados, las escápulas bien pegadas, el cuello relajado, los hombros relajados. Flesiono. Flesiono pierna derecha, pierna izquierda arriba al techo, pie en punta. Venga, estiramos toda la cadena posterior y protegemos y activamos el cuádriceps. Vamos a llevar el pie en punta, inspirando abajo, cambio a flex abajo en la posición del pie y subo exhalando. Así, conjo aire, cambio a la posición del pie a flex y exhalo. Inspiro y exhalo dos. Inspiro y exhalo dos. Inspiro y exhalo. 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 Cambio de pierna. Subo la otra. Subo la otra. Pie en punta. Pierna recta. Cojo aire al bajar. Subo aire al subir. No olvides que hay que exhalar. Hay que meter el ombligo en la mayor intensidad del ejercicio. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Exhalo. Cojo aire. Extra. Cuatro, cojo aire, exhalo, diez, cinco, cojo aire, exhalo, bajo y flexión. Y ahora, cojo aire, exhalo, pierna relajado, pierna derecha, escuadra, cojo aire, exhalo y la otra. Y ahora, cojo aire quieta, meto el ombligo, exhalo, punta, talón, inspira. Exhalo y cambio, punta, talón, inspira. Exhalo y cambio, tres, punta, talón, inspira. Exhalo, punta, talón, inspira. Cuatro, exhalo, punta, talón, inspira. Y una vez, una más. Punta, talón, inspira. Brazos en cruz, llevo las piernas a un lado. Y al otro. Muy bien, estiro las piernas. Bueno, volvemos a hacer el estiramiento de columna, que nos sirve también el abdominal. Cojo aire, exhalo y hacia adelante. Inspiro, pierna flex, exhalo. Cuando voy a tocar las escápulas, brazos atrás, cojo aire, exhalo. Exhalo, inspiro, y exhalo. Última vez, cojo aire, exhalo, inspiro, y exhalo. Hacemos una para quedarnos sentados, cojo aire, exhalo. Estiro una pierna, paso la otra parte delante del cuadro, con el codo contrario, tiro al interior y giro al otro lado. Y cambio. Y cambio. Exhalo. Muy bien. Y me coloco de rodillas, una pierna, otra pierna, barbilla al pecho, cojo aire, exhalo, vuelvo a coger. Vuelvo a soltar, una vez más, cojo aire, exhalo, vuelvo a coger, vuelvo a soltar. Chicos, hay que moverse, ánimo, un día menos. Hasta luego. Chau.